Las confrontaciones a lo interno del partido morado por las primarias abiertas son el telón de fondo de una lucha de poderes, lo que consideran algunos representantes de la oposición política, algunos legisladores. Tenemos a nuestro compañero Rentería Montero que nos preparó este reporte, él está en directo con nosotros. Adelante Rentería. Gracias, buenas noches. La indefinición del PLD respecto al método de elección, pues mantiene en una especie de limbo el proyecto de ley de partidos. Los dimes y diretes en el PLD por las primarias abiertas es solo la punta del iceberg de las graves contradicciones entre Leonel Fernández y Danilo Medina por el poder de cara a los comicios del 2020. No solamente la relación y el control del PLD, sino sacar a un grupo definitivamente del escenario político que es el equipo del presidente Fernández, porque hay un odio muy profundo. De ahí las críticas de este legislador reformista de que la discusión del sistema de elección fuera sacado del Congreso Nacional. Era bochornoso que daba pena que una legislación que el Congreso tiene que conocerla, la sacaron del Congreso para llevársela a la mesa del PLD. La indefinición del comité político sobre el tema de las primarias abiertas mantiene en una especie de limbo el proyecto de ley de partidos. Las ambiciones relacionistas del presidente tienen encharcado y entaponada la evacuación de estas piezas legislativas. Situación que prácticamente mantiene paralizados los trabajos en la comisión bicameral que tiene a su cargo el estudio de la iniciativa. Y hemos ido trabajando, cumpliendo con nuestros roles, pero si hay todavía un acuerdo entre los partidos políticos pudiera conocerse y aprobarse. Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios también se cuestiona que la iniciativa siga estancada. Acabe de pasar la ley de partidos. Creo que eso sería lo más importante en este caso, que lleva ya un tiempo ahí, como decían anteriormente, pateándose la bola y todavía no la tenemos. La acostumbrada reunión de los comisionados cada lunes fue suspendida. El controvertido tema de las primarias abiertas amenaza con profundizar las contradicciones entre los principales líderes del PLD. Con esta información retorno al estudio. Gracias, Rentería. Que tengas buenas noches.